amigos este es el segundo día de recorrido estamos viendo el amanecer amaneció un poco nublado acá en laguna la chúa y ahorita ya vamos para afuera nos estamos tomando las últimas fotos de este bonito lugar y ya nos vamos vaya que ayer nos echamos un chapuzón ahorita ya se nos va a hacer un poco tarde nosotros tenemos que recorrer un gran camino todavía hoy ahí van a estar viendo nuestro recorrido amigo víctor se va a ir para soloma y nosotros nos vamos a seguir para cován por allá nos vemos ya salimos amigos recuerden siempre traer su basura de regreso y meterlas acá está seleccionada se va a quedar la morea y mientras nosotros vamos a ir a verla las motos buenos días regresamos hasta el perrito está lo dejaron cuidando las motos ya nos estamos despidiendo del amigo víctor que ya se regresa para varias de varias a soloma y ahí está su tierra natal unas palabritas sobre la mara ahí si queda sin palabras de uno es mejor no decir nada y que la gente venga ahí con propios ojos pero para vos que te pareció nunca había visto una laguna así pero limpia 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 que se miran los peces hasta ahora hasta los peces se quieren comer a uno ahí con cuidado amigo ahí nos vemos en la siguiente aventura en el siguiente vídeo ah no es que en el vídeo ahí avisas cuando llegues dale dale bueno habana dale dale ese fue el primero ahora nosotros amor está costurando ahí la maleta ya que se le se estaba rascando entonces hay que ajustarla porque se iban a quedar tirados sus calzones ya después vamos a terminar de acomodar nuestras maletas y seguimos en el camino bueno las morenas miren ya está bien cargadita ahorita estamos ya a punto de salir en la nueva ruta nos esperan unas tres horas más o menos nuestro destino Cobán comenzábamos esta ruta y desde el parqueo para adelante es un camino de terracería y como el día anterior estuvo lloviendo nos encontramos con mucho lodo y en este tramo todo iba bien hasta que en un pedazo de subida resbalamos y caímos miren nuestro retrovisor como iba todo torcido se le quebró una punta al cloche y se dobló la palanca de cambios por el susto y ver que nada nos hubiera pasado no me dio tiempo de grabar el momento en que estaba tirada nuestra moto definitivamente era un tramo demasiado horrible que los carros resbalaban patinaban los camiones no subían las motos tomaban con precaución el camino viajando a poca velocidad platicando íbamos de nuestra caída al amor y un poco asustada ya no se quería subir a la moto quería caminar todo este tramo pero sin embargo no sabíamos cuánto era la distancia que teníamos que recorrer con este tipo de camino cuando de repente otra subida la misma causa el peso de nuestro equipaje hizo que otra vez resbaláramos y cayéramos nuevamente levantamos la moto la more más asustada que antes quería caminar pero con este suelo era hasta difícil eso el caminar se nos hacía largo el camino manejando de espacio en este pedazo de tramo de la franja transversal pero por fin salíamos de ésta nos limpiamos un poco el lodo limpiamos la moto y le dimos gracias a dios que no nos había pasado nada más grave y continuamos con nuestro camino nos encontrábamos con el cruce que nos llevaría hacia coban y nos despegamos de la franja transversal del norte ahora estamos pasando chiste y nos vemos en el próximo video Acá vemos a mucha gente caminando ya para sus casas después de un día de trabajo en las fincas cafetaleras. Después de la aventura en el camino, por fin llegábamos a Cobán. Ahora nos tocaba buscar dónde dejar la moto o algún hotel donde pudiéramos quedarnos. Ahora estamos rodeando el parque. En el parque buscaremos a alguien que nos pueda brindar información sobre algún hotel que esté lo más cercano posible. Por suerte en una esquina un policía de tránsito nos recomendó un hotel que quedaba a tan solo dos cuadras del parque. Así que luego nos fuimos para allá. Amigos, ahora estamos caminando un poco. Miren cómo resultaron mis zapatos, mi pantalón lleno de lodo. Ya que era un tramo todo feo como pudieron ver en el camino. En el cual nos caímos un par de veces, pero no nada grave. Ya llegamos y nos vamos a quedar por acá. Ya fuimos a guardar a la morena, la motita. Y ahorita salimos a tomar un buen chocolatito. Vamos a buscar dónde. Ya que traemos mucho frío. Miren dónde estamos. Llegamos a Cobán, amigos. Cobán, Cobán. Al final no encontramos el chocolatito que buscábamos. Tuvimos que cenar en el parque un churrasquito. Y después de eso nos vinimos a tomar unos buenos atolitos bien calientes. Por acá, por el parque también. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Nos toca ir a descansar porque mañana nos espera una gran aventura. Estén pendientes del siguiente video. Y acompáñennos a este nuevo lugar. Desde Cobán nos despedimos amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.